La Cámara de Representantes de Estados Unidos conmemoró hoy en las escalinatas del Capitolio el 15 aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, con un homenaje póstumo a las víctimas. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, rindió tributo a las 2.996 víctimas fatales, así como a más de 6.000 heridos. Los ataques terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York costaron la vida a 343 bomberos y 72 policías, el incidente más letal de su tipo para los rescatistas y agentes del orden en la historia de Estados Unidos. A 15 años de los ataques, entre 10 y 15 casos anuales de cáncer han sido atribuidos a las inhalaciones de gases y polvo de los escombros de la llamada Zona Cero de Nueva York. Notimex